no mi gente le llevo 7 a 0 a pippen increíble un gran marcador histórico de 7 hasta 10 a 7 a pippen oyeron que respondía iba increíble pippen un contrincante pero bueno nos hemos aportado tanto en aprender pues y espero que ustedes los contrincantes míos que se quieran atrever a jugar fifa conmigo que estén preparados para jugar no es nada fácil me he propuesto mucho gracias a la gente que apoya y bueno miren el resultado yo no soy mi hermano usted es el que sabe yo simplemente tomando mi comentario me entiende yo estoy aquí sorprendido con este resultado no 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 muy cerca esto es claro, penal penal y sin tomar valor que te está señalando que el manchón que? fue penal pero no le han sacado tarjeta por esto diga te Fernando que se salvo no le han sacado tarjeta pero se sancionó bien fuck mira pero esa había quedado para ahí también diablo pero esa había quedado para ahí como es para que salga el portero bien que botón hay que apretar R3 y lo muevo con el otro no? no con el que juega el jugador 8 minutitos se están quedando en el partido por ahí se escapa y puede ser Alejandro Lado Larco está el por tiro acá lo consigue se animará a pegarle voy a estar jodón miren estamos ganando increíblemente ya este hombre ahora nos ha hecho un gol y anda bravo y anda bravo que quiere ganar le están quedando cuatro minutos a la prórroga avance Ibai que se comió un apunto ahí está una tajada jajaja 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 nunca me imaginé ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos impresionante buen trabajo de presión recupera la pelota jajaja jajaja no hay viene de adentro 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 jajaja 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 habrá dos minutos de tiempo adicional brillante cambio de juego jajaja 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 dejame hombre jajaja 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 primera vez en la historia mi gente le ganó a pippen pippen bonilla pippen esto lo voy a meter al facebook primera vez le gano al pippen bonilla compa jajaja ahora me falta la vagina me falta vagina quien es el otro vagina con el otro que juego tengo un partido también pendiente con denilson con denilson 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 tengo un partido pendiente con denilson grem un partido pendiente con denilson 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 un partido pendiente con denilson